Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Acá les habla Jimena García Ascolani. Estoy desde Asunción. Como siempre, es un honor estar compartiendo con todos ustedes, con todos estos colegas en este evento que tanto queremos. Y bueno, bienvenidos al Congreso Virtual de Enseñanza de Diseño. Como ustedes saben, se desarrolla en el marco de la Semana Virtual de Diseño. Como habrán estado ustedes viendo, contó con una amplia variedad de actividades a lo largo de toda la semana. Hoy estamos culminando. Contó con más de 700 ponencias que dividimos en 59 comisiones completamente gratuitas y en vivo. Así que en las dos próximas horas vamos a estar trabajando en esta comisión de procesos de enseñanza. Y antes de empezar a saludar a los expositores, quisiera aclarar algunas pautas que seguramente ya fueron recibiendo en sus mails, pero para, digamos, compartir todos y tener tiempo más que todo de poder hablar, participar y divertir, que es la idea. Como ustedes saben, tenemos un tiempo para exponer de cinco minutos. Eso es muy importante respetarlo, porque si no, no nos dan tiempo ni para preguntas, sino a lo mejor para exponer todos. Entonces, no pasarnos de cinco minutos. A los cuatro minutos les vamos a avisar. No se está compraneando a Lian Jara también, así que vamos a estarle avisando, pero tratar de respetar esos cinco minutos. Y también recordarles que no podemos usar materiales de apoyo, ¿sí? Simplemente la exposición del tema. Al final, también vamos a tener, como dijimos, las preguntas y los debates. Es decir, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, está bueno que las vayan poniendo en el chat. Y de esta manera, al final, hacemos una recopilación de preguntas, de temas, digamos, que ustedes quieran ir consultando y podemos ir ampliando. También tengan en cuenta que todas estas comisiones se están grabando, así que a partir de agosto ya las van a tener en la página web del Congreso. Bueno, les agradecemos a los participantes. No sé si querés hacer, Adri, un chequeo, a ver si estamos todos. Yo habilité algunos. Y si hay alguien más en el aula que tiene que exponer, por favor, si me puede levantar la mano. A ver, Adriana. Adriana Casinelli. Mireia Gareca. Virginia Loe. Juan Camilo Vázquez. María Teresa Olade. Osvaldo Muñoz. Iván Gómez. Pablo Eddie Martins. Y Gilberto Valveda. Hablan los dos. Acuérdense que cuando son dos personas o más, tienen cinco minutos en total. No hay cinco minutos por persona. También estarían Carolina Riagosa. Juan Camilo Barajas. Y Luz Neida. Paula Taraputo. Leandro Ibañez. Carlos Eduardo Revelo. Juan Manuel Pereira. Horacio Casal. Algunos los estoy viendo. Y Adriana Esther Marín. Si hay alguien que todavía no haya estado visitado. Mientras tanto, también les vamos recomendando que mantengan su micrófono y su cámara apagada mientras no sea el momento de la exposición de ustedes. De tal manera de ir optimizando la plataforma, ¿sí? Para que sea lo más rápido posible. Entonces, solamente la vamos habilitando en el momento de las exposiciones. Y como les decía, en caso de hacer preguntas o querer preguntas, lo podemos hacer a través del chat y luego hacemos ahí el debate. También el chat sirve como espacio si ustedes quieren ir después de su exposición o antes quieren ir dejando algún link, alguna página, algún contacto. Lo pueden hacer todo en el chat y eso queda también como para que se pueda compartir luego con los compañeros. Bueno, Jimé, están todos, ¿eh? Están todos. Puedes empezar cuando quieras. Empezamos con Adriana. ¿Perdón? ¿Cómo se ve el mosaico para ver a todos? ¿Es posible? No, no, no. Vamos a ir habilitando las cámaras a cada expositor, Osvaldo. Ahora va a exponer Adriana Casinelli. Exactamente, Adriana. A guardar tu cámara. Adriana, entonces, tenés cámara y audio y Adriana nos va a hablar sobre el tema empatizar para diseñar taller de... Buenas tardes, ¿me pueden confirmar que me escuchen, por favor? Sí, Adriana, te escuchamos, sí. Adriana, ¿nos escuchás? ¿Sí? 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 Adriana, Adriana, ¿nos escuchás? ¿Tiene más problemas? Adriana escribió en el chat que tiene problemas de conectividad. Sí. Bueno. No sé si pasamos al siguiente, ¿te parece? Y Adriana... Y después Adriana se une. Claro, entonces después la escuchamos a Adriana. Entonces, la siguiente sería Mireia Gareca, enseñanza virtual del diseño, acceso y uso de recursos tecnológicos. Mireia, ¿estás por ahí? Hola, ¿me pueden ver? Sí, te escuchamos, Mireia. Ahora, si querés habilitar tu cámara, como vos quieras, como te sea más cómodo. Sí, sí, claro que sí. Ahí te vemos. Ah, ya. Bueno, para mí es un honor estar presente aquí por primera vez en el Congreso Latinoamericano de Enquiladas en el Diseño. Bueno, soy artistas, soy asalto de la Universidad de Canaria de Arroyo, en el parque de educación del diseño. Bueno, me gustaría compartir algunas experiencias, sí, son ¿Puedo escribirle a Adriana? ¿Hola? Sí, yo estoy escribiendo. Ahora se me fue Mirella también. Bueno, ¿ya puedo continuar? Sí, Mirella, disculpen la tecnología a veces, pero sí, adelante, Mirella. No hay problema, no hay problema. Bueno, para nosotros como carrera, como universidad, el tema de la pandemia fue una, realmente fue un objeto muy importante que todavía lo estamos trabajando. Ya antes de la pandemia, la accesibilidad no era suficiente, no era satisfactoria. De alguna manera, eso generaba un desánimo, tanto entre los docentes como los estudiantes, para poder aplicar esos nuevos paradigmas educativos, ¿no? Con la aplicación de las TICs y demás. Dentro de lo que son las facultades, no podíamos acceder a sitios como YouTube, no podíamos trabajar entre nosotros. Y de esa manera, seguíamos trabajando con los instrumentos tradicionales de manera física, que, bueno, nos daban los resultados necesarios. Sin embargo, con esta nueva pandemia, tuvimos que buscar e indagar nuevamente sobre estos nuevos paradigmas ya conocidos, como el paradigma de aprendizaje ubicuo, que permitía un trabajo colaborativo con el uso de las TICs, dispositivos móviles, y además el intercambio digital. Todo este nuevo proyecto para nosotros como universidad realmente fue, por un lado positivo, pero por el otro lado negativo, porque, como mencionaba, el acceso a Internet era limitado. Un 30% de nuestros estudiantes, debido a las condiciones económicas, no podían acceder a estos recursos, no solo por el Internet, sino por el mismo hecho de que esta pandemia tenía que, en otro tipo de gastos, ¿no? En este caso, los estudiantes tenían que priorizar en las básicas, sobre todo alimentarias. Y se generaron políticas que han permitido justamente mejorar este acceso, se ha mejorado el acceso debido a que se han generado convenios, que han reducido los costos económicos, se han dado algunos, por así decirlo, económicos a algunos estudiantes, que les ha permitido un poco solventar estas necesidades. Sin embargo, como mencionaba, todo este nuevo paradigma educativo para los docentes de diseño, sobre todo, abrió dos miradas, dos miradas contrapuestas entre los docentes. Una mirada en la que un grupo de docentes indicaba que no se podían cumplir los objetivos académicos desde una educación virtual, sobre todo en el diseño. ¿Por qué? Porque en el diseño se da una enseñanza casi tutoriada, ¿no?, al estudiante, y se requiere ver maquetas, ver modelos, explicar de forma específica el trabajo. Sin embargo, también es otra mirada de los docentes que decían que este es el momento de poder implementar esos recursos tecnológicos que tanto habíamos, de alguna manera, estudiado y tratado de aplicar, pero no existían nidos ni las políticas ni las líneas, básicamente, para apoyar este nuevo paradigma. Después de estas dos miradas contrapuestas, lo que se trata, en todo caso, es de, hoy en día, es de buscar un punto en común, se trata de salvar, de recuperar todos esos elementos positivos de la entidad tradicional que teníamos, básicamente, antes, y tratar de aplicarlas en la enseñanza virtual, ya desde los nuevos productos que hemos ido generando como docentes. ¿Qué nos ha costado? Nos cuesta, porque nos hemos dado cuenta que realmente la alfabetización digital, sobre todo para el docente, es importante. Y en el área del diseño, esa creatividad que nosotros tanto le habíamos exigido al estudiante, también hemos visto reflejada ya en los productos, en los recursos que nosotros mismos hemos ido generando dentro de lo que son las plataformas virtuales. Desde esas herramientas básicas como el WhatsApp, el uso del WhatsApp para poder comunicarnos con los estudiantes y intercambiar alguna información, hasta el uso de las plataformas como el Moodle, mediante un campus donde hemos tenido que intercambiar lo que hemos realizado hasta el momento y que seguimos trabajando, porque realmente ha sido un salto muy importante el que hemos ido dando como carrera de diseño, el ir generando escenarios donde los estudiantes han podido generar portafolios que pensaban que no los iban a poder realizar debido a esa falta de aplicación que nosotros como docentes veíamos de los recursos tecnológicos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en todo este proceso que la alfabetización digital realmente para el estudiante no ha sido para nada difícil, porque nosotros comprendemos que son de otra generación y lo más difícil en realidad ha sido para el docente, ¿no? Es el cambiar de ese nuevo paradigma totalmente tradicional del que teníamos a un paradigma ubicuo, que es el que justamente estamos aplicando mediante también las clases invertidas, donde le damos más énfasis al trabajo del estudiante. Bueno, para concluir, consideramos que la educación debe ser dinámica, evolutiva, tenemos que tender a la alfabetización digital, tanto del docente y algunos de estudiantes que vienen del área rural, y mejorar esas políticas educativas para tener un acceso para todos, de forma igualitaria, y tratar de internacionalizar también el mismo, ¿no? Básicamente sería esa la presentación, agradezco mucho el tiempo que me han otorgado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirena. Ahí vimos que Adriana está conectada, pero vamos a seguir el orden y después volvemos a Adriana. Sería Virginia, Virginia, ¿estás por ahí? Sí. Virginia nos hablaría del tema, enseñar a hacer todo mal. Entonces, así que Virginia, todo tuyo, si querés conectar tu cámara y micrófono, adelante. Bien, ahí estoy. Voy a compartirles una experiencia, que es el primer ejercicio que les propongo realizar a los estudiantes de la Cátedra de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Museología de la Ciudad de Rosario, Argentina. La materia se cursa en el último año de la carrera, por lo tanto, los estudiantes cuentan con una gran cantidad de saberes previos en torno a la museología. Es decir, es un ejercicio que lo resolverán futuros museólogos y no diseñadores gráficos. Me parece importante hacer dicha distinción. La mayoría de ellos no tienen conocimientos específicos en cuanto al lenguaje visual y sus reglas, pero sí tienen una gran cantidad de información en relación a las piezas de comunicación visual que se encuentran y o utilizan en las instituciones culturales y que ellos, en su rol de visitantes y o usuarios, han experimentado. Uno de los objetivos de este ejercicio es que esa información se convierta en conocimientos previos. Es decir, poder leer y analizar esa experiencia que tienen como usuarios y emplearla al momento de resolver problemas de diseño. La consigna pautada detalla el pedido de diseño de dos piezas gráficas, una y una tarjeta de invitación, para anunciar la interpretación de una muestra en determinada institución. Se especifican, entre otros datos, el nombre de la muestra, la temática y el contenido, la fecha de inauguración, los días de visita, la institución que la deja, el sponsor, el formato de las piezas, su sistema de impresión, etc. La complejidad del ejercicio reside en que sobre el final de la consigna se explicita que el diseñador o la diseñadora, que en este caso son los estudiantes, realiza mal el trabajo. Es decir, que se les propone a los estudiantes cometer la mayor cantidad de errores posibles al momento de diseñar. En un primer momento genera desconcierto, la docente propone hacer todo mal, se convierte en una actividad lúdica que abre las posibilidades de experimentar, equivocarse y tener red certera para animarse a saltar. Para hacer todo mal, es preciso saber cómo hacerlo bien, o mejor digo, cuáles son los parámetros de un buen diseño. Pero hay una diferencia. Yo puedo tener nociones de cómo debe ser una determinada pieza gráfica. Por ejemplo, qué información debe contener, cuál es el formato apropiado, si determinada imagen es pertinente, si es legible la tipografía que escogí, entre otras. Pero puedo desconocer técnicamente cómo llevarlo a cabo, sobre todo si desconozco los conocimientos específicos de la disciplina. Por eso, hacer todo mal es más fácil. Una vez resuelto el ejercicio, los estudiantes muestran una gran satisfacción con su propia producción, pudieron resolver un problema de diseño y además se divirtieron. Vale aclarar que quedaron lejos los miedos a no saber diseñar, a no saber dibujar, conocimiento del uso de programas de diseño, temores de no tener ciertas habilidades, etc. Todos los estudiantes encuentran su propia manera de diseñar, su propia manera de obtener y desarrollar recursos gráficos para poder traducir sus ideas en las presentaciones visuales. Y este es otro de los objetivos del ejercicio. Pero allí no termina el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la entrada de su ejercicio de diseño. Entre todos, analizamos y evaluamos las propuestas presentadas. Instancia que es imprescindible para desarrollar la mirada, para analizar y comprender las decisiones de diseño tomadas, para evaluar su pertinencia y sobre todo para pensar si la solución desarrollada es eficaz. No es menor esta instancia de acción conjunta. Docente y estudiantes observando, analizando y estableciendo criterios para evaluar piezas gráficas. Los estudiantes deben poder desarrollar estas competencias para, en un futuro, poder ser ellos mismos quienes tomen las decisiones de diseño adecuadas al problema a resolver. Es allí donde los estudiantes empiezan a comprender cuáles son los conocimientos específicos de la disciplina y las habilidades necesarias involucradas en todo proyecto de diseño. Este saber-no-saber descubierto de forma lúdica les genera curiosidad por aprender cómo resolver de manera eficaz los proyectos de diseño y los sitúa en un lugar activo de co-constructores de nuevos conocimientos disciplinarios. Bueno, hasta ahí llega mi ponencia. Perfecto. Justo con el tiempo, una capa. Así que bueno, te agradecemos un montón. Y bueno, ya saben que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para después compartir todos juntos. Y ahora lo invitamos a Juan Camilo Vázquez. Juan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, Juan, Juan, entonces no hablar sobre espacios del conocimiento. Cuando quieras, Juan, te escuchamos. Adelante. Estoy pendiendo la cámara, no sé si ya me ven. Te vemos, te vemos. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Te vemos y te escuchamos. Así que te dejo. Bueno, voy a hablar de un proyecto en el que, pues terminándolo, luego de mucha satisfacción con el proyecto, pues sí sentí que había algo de obviedad en los resultados. Y es un proyecto que se llamaba Espacios del Conocimiento, que era una propuesta para la institución en la que trabajaba. El proyecto lo que trataba era encontrar un espacio en el que le incitáramos a los estudiantes o que invitáramos a los asistentes o a toda la comunidad de la institución a generar conocimiento. En este proceso de investigación y proyecto con estudiantes, el punto de partida fue cómo se genera conocimiento en el espacio. Y entonces una de las preguntas que nos planteábamos era en dónde o en qué espacios de la institución se generaba el conocimiento. Digamos que uno de los resultados inmediatos eran las aulas de clase, en la biblioteca, en la librería, en fin. Pero uno de los resultados, digamos que un poco más, como más ocultos y que fue más evidente para todos, fue en el momento en que nos devolvíamos principalmente a los que ya habíamos cursado algún semestre universitario, y ya habíamos cursado algún tiempo universitario, eran las que nos devolvíamos para pensar en ese lugar en el que construíamos conocimientos en nuestro momento de ser estudiantes. Y surgió uno de los elementos que hiló, digamos, todo el proyecto de investigación y en este caso lo llamamos interacciones del conocimiento. Y era que en todo momento nosotros estamos generando conocimiento, dada la interacción que tenemos. O sea, nosotros mismos con nosotros, o sea, el yo con yo, el yo con tú, el cómo yo me relaciono con otro, y el yo con lo otro, ¿cierto? En la forma en que me relaciono con libros, con objetos, con la práctica. Y entonces encontramos una especie de, no sé, cultura o de elemento oriental al que le llamaban K. K es una especie de concepto en el que el espacio es detonador y a la vez fundamentador del conocimiento. Pero lo particular es que el espacio del conocimiento no busca un espacio particular. Lo que busca es la interacción, ¿cierto? En la que salen conocimientos de un lado y de otro, y se conectan para generar una nueva, como unas nuevas relaciones, ¿cierto? Entonces, por eso digo al principio que siento que el conocimiento no fue como una cosa desconocida, no fue una cosa completamente nueva, pero sí nos llevó a los que estábamos trabajando en el proyecto a hacer conciencia de los espacios que generan conocimiento a partir de esa interacción. Entonces, eso me llevó a valorar espacios tan diversos como, por ejemplo, este que estamos viviendo, en el que todos teníamos pensado aprender o conectarnos mediante una experiencia, digamos ya un poco más establecida, que es el encuentro año a año en la ciudad, en una universidad, con una serie de personas que hablan de ciertas temáticas, pero que en esta ocasión además aprendimos a generarlo a partir de la interacción con este objeto, de la relación con las redes, de establecer redes con otros. Y entonces, digamos que eso lo que me ha hecho es valorar más la manera en la que las interacciones, sea con cualquiera que sea el objeto y cualquiera que sea la persona con la que estamos conversando, pues esas interacciones generan un nuevo conocimiento. Todo dado desde... ¿Te queda un minuto, Juan, para redondear? Sí, yo ya estoy tratando de redondear, muchas gracias. Todo dado desde la manera en que nuestro estado, digamos, de conciencia toma partido de todo lo que sucede alrededor. Es decir, nada de lo que está afuera nos ofrece conocimiento por sí solo. Tengo que ofrecer yo la disposición para que la interacción de verdad me ayude a generar un conocimiento mucho más amplio, ¿cierto? Es el estado de conciencia personal y en la interacción con todo lo que nos rodea. Y eso era lo que tenía por contarles. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante. María Teresa, hola, ¿estás por ahí? María Teresa, sí, ya te vemos. María Teresa nos va a hablar sobre la composición visual y el aprendizaje virtual. Te vemos y te escuchamos, María Teresa, adelante. Ok. Gracias, Jimena. Muchas gracias por haberme permitido participar en este congreso virtual latinoamericano de enseñanza al diseño. Yo soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco, de la Ciudad de México. El tema que les comparto es la composición visual en el aprendizaje virtual. Es parte de mi tesis de doctorado. Permítanme leerles esto. En este nuevo escenario de educación a distancia, es importante entender que desarrollar cursos y materiales didácticos para el aprendizaje en línea es un proceso complejo que va más allá de trasladar un curso tradicional a un ambiente virtual. Porque el aprendizaje virtual no depende únicamente de la facilidad de acceso a la información y las buenas intenciones de los estudiantes. Existen muchos otros factores que deben de ser considerados. En este tipo de educación a distancia, la labor de transmisión del conocimiento no recae directamente en el profesor, sino en la manera de presentar la información a través de los materiales que llegan a los estudiantes, los cuales deben de actuar de manera autónoma e independiente. Ya no existe una retroalimentación directa e inmediata que apoye correctamente la interpretación de la información. Por otro lado, si tomamos en cuenta que el 80% de la percepción humana es a través de los ojos y que las habilidades perceptuales visuales son las encargadas en la organización del procesamiento de la información, podemos darnos cuenta de la importancia que puede llegar a tener la composición visual en la presentación de la misma. Como parte de este proceso cognitivo del aprendizaje. Porque al reducir la carga cognitiva en el proceso de reconocimiento e interpretación de los datos, se facilita la comprensión de la información en apoyo al logro educativo. Componer visualmente es organizar y colocar dentro de un orden lógico los elementos que intervienen, tomando en cuenta las relaciones espaciales entre todos y cada uno de ellos y el campo visual que los contiene. Porque una de las principales características de una buena composición es el equilibrio natural. Sin embargo, la buena composición no se estructura y ordena desde una sintaxis rígida, porque el significado de los mensajes visuales no recae únicamente en el efecto acumulativo de la disposición de los elementos que lo componen, sino también en el mecanismo perceptivo que comparte universalmente el ser humano. Los procesos de percepción y pensamiento se llevan a cabo de manera casi simultánea, porque cuando pensamos, percibimos, clasificamos, manipulamos y combinamos la información. En gran medida, nuestro pensamiento involucra el lenguaje verbal textual, porque usamos palabras y conceptos, pero también pensamos en formas e imágenes. El uso de material textual y visual causa una codificación dual, permitiendo al lector tener mayor posibilidad de recordar la información en un momento posterior para construir nuevas estructuras cognitivas. Por lo tanto, el principio de toda composición podría estar basado en el modo de interpretación, sin olvidar que estas soluciones visuales también vienen gobernadas por un estilo personal y cultural, así como por el significado y la intención del mensaje, por lo que vale la pena considerar a los usuarios a los que van dirigidos, para manejar los mismos códigos, tanto en el lenguaje visual como el verbal, y al que están acostumbrados, asegurando así, de alguna manera, la mejor comprensión de la información presentada. En conclusión, no basta en elaborar materiales didácticos para la educación virtual que tenga buenas estrategias didácticas y suficientes contenidos para el logro del objetivo educativo. Hace falta poner atención en la parte de la visualización de la información para facilitar y mejorar el aprendizaje virtual. Ahí tenemos un reto más para los que nos dedicamos al diseño de la comunicación gráfica. Gracias. Muchísimas gracias María Teresa, le agradecemos mucho y le invitamos a Osvaldo Muñoz, creo que ha estado por ahí, lo hemos visto. Osvaldo nos va a hablar sobre la enseñanza de la belleza en el diseño. Osvaldo, te estamos escuchando. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Te escuchamos. No sé si tenés conectado. Sí, te escuchamos. Si querés ahorita tu cámara, no te estamos viendo. ¿Y ahí me ven? Ahora sí, ahora sí, te escuchamos y te vemos. Ya, perfecto. Adelante. Voy a leer, entonces, me voy a permitir leer algo que dura cinco minutos. ¿Cuántas cabas de cerveza se necesitan para que dos personas jueguen a las cartas? Respuesta, tres. Dos para sentarse y otra para poner las cartas. Resulta, pero nadie tiene en su casa cajas de cerveza para sentarse. Lo que pasa de moda es aquello que simplemente ha perdido su función. No estamos hablando solo de su función básica, sino también de su función simbólica, o sea, el conjunto de significados que encarnan en un artefacto. Si nos vestimos, por ejemplo, a la usanza del siglo XIX, nos veremos ridículamente disfrazados, aunque tal vez el traje, desde el punto de vista funcional, sea perfecto. Enseñar la belleza es, en palabras de Gropius, enseñar lo inenseñable. Equivale a enseñar el amor, la bondad. En las escuelas de diseño, enseñar la belleza se transforma en un tema aparte, ya que se suele asociar la belleza a los objetos de arte, o bien como un sumo asociado a lo superfluo de los objetos. Sin embargo, todo artefacto, o sea, toda obra de diseño, en cualquiera de sus expresiones y especialidades, tiene su propia belleza, que le permite destacarse de sus pares y constituir su singularidad. La belleza de los objetos no es como se piensa, solo cosmética. Por otro lado, los diseñadores no somos los cosmetólogos de los objetos. Somos quienes piensan un artefacto desde su uso, su materialidad, su producción, su guardado, y también su muerte y posible reutilización. Pero además, y como un asunto fundamental, nos ocupamos de los aspectos estilísticos y expresivos. O sea, nos ocupamos de la belleza. Hace 70 años, Raymond Louie escribió su famosa autobiografía que tituló en castellano Lo feo no se vende. Hoy nos damos cuenta también que lo feo es inusable. Louie descubrió en la época de la Gran Depresión de los años 50 que cualquier artefacto diseñado se ve si es atractivo y si por el contrario, si no lo es, casi no tiene posibilidad. Entonces, acuñó su famosa frase. En esta experiencia se propone enseñar la belleza no como una característica superflua de un artefacto, sino como parte importante de todo lo que constituye la forma útil. En ese sentido, la belleza no como un insumo estético agregado, sino como un factor importante del artefacto mismo al decidir una forma. Para esta didáctica específica se han seleccionado cinco relatos, todos ellos basados en la realidad, donde se observa que hay factores que trascienden a la mera funcionalidad, la economía o la producción. Son relatos que muestran una realidad coloquial de la ciudad, de la calle, de la casa, de la industria. La gran conclusión en todos los relatos es la importancia que tiene la belleza sin nombrarla como tal, sino observando las consecuencias de ella cuando está presente o cuando desaparece. Es una manera de hacer reflexionar al estudiante a través de situaciones límite que por ser cotidianas no se reparen que la belleza es un factor relevante. Es una manera de dejarles saber la importancia de la belleza en el diseño y los objetos diseñados. El primer dato acerca de una señora que necesita comprar una plancha y nunca planchado con ella. El segundo acerca de una máquina expendedora de hot dogs en los Estados Unidos en los años 50. El tercer relato sucedió en Washington, D.C. el 12 de enero de 2007. El cuarto sucedió en México en 1991 en un viaje con estudiantes. Y el último es un relato de una experiencia personal con un cliente. Lo feo es sinónimo de repelente, horrendo, asqueroso, desagradable, grotesco, sucio, inmundo, horripilante, enojoso, indecente, deforme, fétido o desfigurado. Y todo ello no es tan fácil de cambiar ni en lo personal ni en el imaginario colectivo. Eso lo dice Humberto Eco en la historia de la fealdad. Como reflexión crítica, sin querer en ningún caso aprovecharme de la frase legendaria del Ovi con la que intitulo también este trabajo ni faltar el respeto al maestro solo de decir que esta frase de lo feo no se vende estará vigente por mucho tiempo. Así como existe una cultura de la belleza existe también una cultura de la fealdad como si esta tuviera que ver con lo austero lo sobrio el no aparentar ni figurar como si lo feo fuera sinónimo de ocuparse solo de lo importante de la sustancia por sobre la apariencia de nuestro Podemos ir redondeando tenemos 30 segundos. Sí, está bien. Denostando el placer del gozo estético. Pareciera que lo feo está asociado a la pobreza y precariedad de nuestra cultura urbana, local, tercero mundista. El problema no es espiarle a alguien que lo feo no se vende sino explicarle que el concepto de belleza no siempre se condice con lo que la gente entiende por tal. En gran parte esta percepción ha generado la cultura del feísmo aunque como lo declara Humberto Eco todo ello no es tan fácil de cambiar ni en lo personal ni en el imaginario colectivo. Si Platón propone su triada de la bondad la verdad y la belleza como una misma cosa podríamos decir que existe otra formada por la falsedad la maldad y la fealdad como lo mismo. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Gracias. Muchísimas gracias Osvaldo muy interesante Iván Gómez no sé si Iván está por ahí tenemos Iván ¿Gimena? ¿Sí? Iván no está en el aula Iván no, entonces pasamos a Paulo Hintilberto ¿Pauro ¿Pauro presenta? Hola ¿Sí? ¿Yo estoy? ¿Pauro? Hola ¿Y tú estás? No, no, no yo voy a presentar el trabajo en conjunto con él pero la presentación voy a hacer yo. Perfecto entonces perfecto los recursos de representación gráfica croquis de arquitectos renombrados adelante Muy bien Bueno, el trabajo ha sido desarrollado por mí Paulo Edi y Gilberto Consone somos profesores de la Universidad Federal de Río Grande do Sur y tenemos también Mauricio Machado que es un doctorado de la Politécnica de Cataluña que yo orientaba La práctica del dibujo a mano alzada como lenguaje básico de expresión encuentra resistencia en estudiantes de arquitectura ingeniería y design Hay convencimiento de que herramientas digitales pueden sustituir con ventaja los métodos tradicionales Es esencial estudiar nuevas relaciones entre el analógico y el digital haciendo hincapié en la importancia del dibujo a mano alzada el croquis como una forma de expresar gráficamente la relación entre la idea y su representación Estudiar bocetos y dibujos desarrollados por arquitectos de renombre como el proceso de creación puede animar estudiantes a aprender visualmente y ejercer este dominio tanto en los medios tradicionales como en los digitales La experiencia docente en varias universidades ha demostrado que estudiantes que asisten a disciplinas de diseño les resulta muy difícil visualizar expresar ideas y representar volúmenes con los conocimientos y recursos didácticos pedagógicos adquiridos en las etapas previas de enseñanza En las últimas décadas acá en Brasil sucesivas reformas en la educación han suprimido los contenidos de diseño de la escuela básica y secundaria Además las pruebas selectivas de acceso a la universidad ya no son específicas de cada curso y no se evalúan conocimientos y habilidades de diseño Este proceso es responsable de la falta y superficialidad de conocimiento y práctica del dibujo geométrico técnico artístico de observación a manualizada y boceta El fácil acceso a la informática y los recursos computacionales dan la falsa ilusión de que habilidades manuales pueden ser prescindibles y que la representación de ideas es más fácil de expresar con el uso del ordenador La importancia de la práctica de croquis es cuestionada frente a las nuevas vanguardias de representación digital El boceto juega un papel principal en la actividad creativa del proyecto cuando las ideas siguen siendo muy vagas e imperfectas registrándolas rápidamente y ayudando a la memoria y la imaginación El presente trabajo propone el estudio de croquis dibujos de arquitectos de renombre en la fase inicial del proceso de creación y desarrollo de sus proyectos Álvaro Alto Borosiza Oscar Nielmaier Santiago Galatrava y otros son ejemplos de expresión y desarrollo con extrema calidad de sus ideas a través de simples bocetos y pueden servir de estímulo a los estudiantes para aprender y practicar como objetivos del proyecto motivar estudiantes a utilizar el croquis como paso inicial en la práctica de ejercicios de simulación y desarrollo de proyectos y también practicar bocetos con grafito y papel como recurso básico y seguir desarrollando las habilidades con el uso de nuevas tecnologías utilizando las herramientas tablet la metodología utilizada en el trabajo revisión bibliográfica sobre diseño analógico y digital investigación sobre los arquitectos de renombre análisis material recorrido en la entrevista con Nielmaier y la posibilidad de aplicar las metodologías resultantes de esta investigación en la disciplina de diseño técnico de la universidad donde somos profesores y realización de actividades de extensión con dibujos armanalizados y tabletas finalizando el trabajo desarrollado en esta investigación y la experiencia vivida a cada semestre en cursos de ingeniería arquitectura y diseño permitieron la mejora y revisión de los conceptos un proyecto piloto ejecutado con ejercicios de bocetos e indisciplinas de grado presentó resultados muy satisfactores desmistificando la idea de que se necesita talento para dibujar dibujar como una actividad motora como cualquier actividad deportiva no se aprende leyendo o viendo hacer es necesario practicar y mucho para estabilizar la mano y para ejercer la percepción y desarrollar el razonamiento los profesores como nosotros son responsables a estimular la práctica del ejercicio y de la reflexión y esta práctica es la que debemos alentar muchas gracias muchísimas gracias Pablo y seguimos con Carolina Juan y Luz no sé si van a hablar los tres o van a hablar Caro Carolina te estamos viendo hola hola buenas tardes ahí sí te vemos Carolina hablarías vos no yo voy a hacer una contextualización pequeña y ya dejo a mis estudiantes que continúen bueno nosotros somos de la comunidad de Santander en la ciudad de Bucaramanga y mis estudiantes que están desarrollando desde la metodología de opción de grado que es la que estoy dirigiendo proyectos de emprendimiento y de investigación que buscan como detectar necesidades en el entorno para que suplan como ese tipo de trabajos alrededor de las como de las disciplinas que estamos manejando que estamos uniendo la salud la parte social la parte cultural entonces le doy paso a mis estudiantes para que puedan continuar con con la explicación le doy paso a Luz Neida Luz les recuerdo que tienen les recuerdo que tienen cinco minutos en total así que Luz adelante bueno nuestro proyecto se titula prendas unisets en el universo casual desde la problemática social de la desigualdad los motivos que nos llevaron a indagar y a realizar este proyecto fueron los efectos que causa la desigualdad intolerancia y otros aspectos dentro de la sociedad colombiana como consecuencia de esto la ONU realizó un estudio del índice de desarrollo en 189 países en donde Colombia obtuvo el puesto 79 en el cual se tiene una calidad significativa en el desarrollo humano del país uno de los temas que ha contribuido a este centro se basa en la falta de equidad y la justicia social entre ellas la discriminación violencia baja autoestima entre otros factores con esto hace referencia al ingreso per capital en donde cada individuo ha sido por una problemática que atraviesa a diario la sociedad doy paso a Camilo 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 Hola buenas tardes bueno desde la disciplina del diseño se queda aportar la industria de la moda de una manera única de contribuir a la sociedad por medio de prendas que impacten a partir del diseño donde se conecta desde la semiótica del vestuario esta propuesta de emprendimiento desea ayudar a promover por medio de frases ilustraciones simbologías y siluetas utilizando todos estos elementos para crear mensajes de los hechos que se ignoran continuamente en Colombia en nuestra ciudad también esto nos lleva a preguntarnos el por qué es importante crear prendas con este tipo de contenido diferentes estudios desde el plano psicológico demuestran que basta 3 minutos para poder obtener información para poder obtener información de la persona a través de su atuendo todos los elementos visuales que usamos a diario pueden incluir en los pensamientos del individuo esto que nos quiere decir que nuestra forma de vestir es interpretada por las personas que nos pueden ver lo que buscamos o uno de los objetivos de nuestro proyecto es empezar a visibilizar problemáticas con la esperanza de generar como ¿cómo se dice eso? empatía con respecto a ciertos temas de los que muchas veces simplemente ignoramos eso es como una de las de los fuentes o de los motivos principales por los que quisimos empezar este proyecto o empezar a indagar sobre este proyecto no sé si Ney quiera de pronto agregar algo más bueno estamos en el tiempo en todo caso al final volvemos a redondear no hay ningún problema podemos al final volverlo a tratar muy interesante el tema Paula Taratuto te invitamos a ver si habilitaste un micrófono en tu cámara Paula hola acá estoy Paula ahí te escuchamos no sé si vas a habilitar tu cámara sí no sé si prenderla porque a mí personalmente se me está cayendo la conectividad cada rato pero bueno pruebo hasta que dure ahí va como te sientas más como entonces Paula nos habla del proceso de diseño hola me escuchas sí te escuchamos Paula sí sí proceso de diseño de la imagen audiovisual en el videoclip de estudiantes adelante Paula bien bueno buenas tardes gracias por esta convocatoria para mí es un gusto otra vez estar en este congreso yo soy docente de la universidad nacional de las artes de la universidad de palermo y de la universidad de belgrano soy directora de arte y la intención con la que armo mis procesos de enseñanza armo aulas talleres tienen que ver con poder extrapolar la experiencia profesional yo tengo 30 años de profesión audiovisual a las aulas por eso me gusta mucho trabajar con propuestas que contengan desde el vamos un formato existente en el campo profesional para que los alumnos se acerquen lo más posible a lo que su futura inserción laboral y ese es el perfil con el cual me gusta trabajar son alumnos que ya por finalizar su carrera en general en este trabajo entonces para mí es muy importante que además el desarrollo proyectual lleguen a la práctica laboral una práctica concreta en SED y que terminen su cursada con un material valioso para lo que sería una posible continuidad o un porfolio profesional frente al desafío que plantea la enseñanza de disciplinas proyectuales como la mía que es dirección de arte incorpora entonces la realización de este trabajo práctico pensando en construir nuevas subjetividades en prácticas colectivas pensando una actividad creativa que requiera partir tanto de la reflexión teórica como del contacto próximo y práctico con los materiales y herramientas lo cual también permite generar un registro y analizar indagar sobre la relación real entre la teoría y la práctica y ese es el marco académico que yo le puedo dar esta actividad hay toda una reflexión teórica acerca de estos saberes de alguna manera el lenguaje los parámetros creativos que uno acerca de la televisión el cine y que los estudiantes también traen en su bagaje ofrecen un formato donde las subjetividades no sólo digamos por las particularidades de la generación con la que trabajamos sino también porque bueno en nuestras aulas sobre todo en la Universidad de Palermo tenemos un intercruce muy interesante latinoamericano con lo cual también es muy interesante poder potenciar esos lenguajes poder potenciar cuestiones de género cuestiones de particularismos regionales ¿no? y culturales entonces esto también propone una reflexión una nueva forma de pensar el relato audiovisual ya que son ellos los que proponen la música o la banda con la que van a trabajar con lo cual esto acerca y entra en el aula descontextualizándola en el mejor de los sentidos y permitiendo que estos saberes y estas enseñanzas compartidas está puesta en valor de las culturas preexistentes de nuestros estudiantes con esta primera idea nos acercamos a la formación de equipos de trabajo siempre pensando en un trabajo colaborativo y en este momento sobre todo atravesado por la virtualización absoluta de nuestras diseñadas y pensando cómo en la formación particular del arte y en particular de los realizadores cinematográficos vamos a poder llegar a sobrevivir a esta dialéctica ¿no? entre la producción artística del campo lo que es las horas en el set las horas en una locación y quedarnos en esta preetapa proyectual porque bueno en este momento el coronavirus y la pandemia en toda la región no nos han podido dejar salir a filmar pero sí nos permite pensar que los procesos colectivos y creativos y que todos estos procesos dialécticos de trabajo que hacen nuestros estudiantes pueden empezar a tener dentro de lo que es para mí el videoclip una gran aceptación en el modo en que se incorporan lenguajes netamente audiovisuales el modo en que nos despegamos de la escritura de un guión cosa que la dirección de arte no contempla y que siempre fuerza un trabajo que la disciplina no necesita y entonces sí se puede uno focalizar en la dirección de arte y en el rol de la dirección de arte en el sentido más específico y en la dirección ok y básicamente el objetivo de de este trabajo es que tener en cuenta que tenemos nuestras aulas estudiantes que saben que todo lo pueden encontrar en las redes y en buscadores y que pueden aprender solos gran cantidad de temas periféricos fuera de las aulas eligiendo todo lo que creen importante según sus áreas de interés y para mí bueno entonces es una buena manera este dispositivo del videoclip de donde mezclar de alguna manera tecnología y las redes donde básicamente ellos pueden relacionar y tener la oportunidad de aprender un trabajo absolutamente profesional en un formato que encuentran muy ameno muy fácil en el sentido del tiempo porque dura solo 3 minutos y donde realmente pueden desplegar todos sus saberes previos sus subjetividades creativas y culturales y entonces están incluidos en este y se hace un proceso de enseñanza muchísimo más participativo donde el desafío digamos se ve realmente potenciado y los alumnos quedan muy conformes con poder tener un producto concreto y donde de alguna manera como dice Darío Stradiver el docente acá se transforma en alguien que más vale inspirar que al otro se transforme y en ese lugar me gusta pararme dentro de la docencia universitaria muchísimas gracias No, gracias a vos Paula Leandro te invitamos Leandro Ibañez te vemos o sea te estamos escuchando Hola muy buenas tardes Buenas tardes Leandro no sé si vas a probar tu cámara Leandro nos va a hablar procesos fotográficos experimentales Steam para la inclusión educativa adelante Leandro Gracias ¿ahí se ve la cámara? Se ve la cámara Paula si querés desconectar tu cámara Ah, perdón sí Adelante Leandro Bueno muchas gracias por este momento por este espacio yo les quería poner un poco en contexto de la experiencia que les voy a relatar yo soy docente del área de jóvenes y adultos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y desde el año 2018 abordé una propuesta pedagógica que se llama curso inclusivo de fotografía en el cual trabajamos articuladamente entre el curso de fotografía de jóvenes y adultos junto con una escuela bilingüe de niños y adolescentes sordos también situado en la ciudad de Buenos Aires lo que yo les voy a relatar ahora es el segundo año de experiencia el primer año fue realmente muy enriquecedor y a partir de este segundo año empezamos a trabajar lo que se llamó un proyecto de procesos fotográficos experimentales este proyecto lo que me permitía era abordar procesos creativos e indagaciones en relación al arte contemporáneo fotografía digital mixtada con fotografía analógica e introducir a los estudiantes al mundo del laboratorio fotográfico mediante técnicas de principios del siglo XIX también posibilitaría profundizar en el trabajo colaborativo y proponer actividades adaptadas a cada nivel de saberes y a cada posibilidad de aprendizaje teniendo en cuenta que muchos de los niños sordos también presentaban algunas discapacidades intelectuales en estos grupos con estas características donde la heterogeneidad y la diversidad son la base en la que se estructuran sus didácticas me pareció que el abordaje STEAM mediante el aprendizaje por proyectos y el trabajo en grupos era una posibilidad de innovación en diferentes estrategias de aprendizaje para los que tal vez no lo tienen tan conocido el enfoque STEAM es un enfoque educativo que se basa en el abordaje integrado de cinco áreas del conocimiento la ciencia la tecnología la ingeniería el arte y las matemáticas y es acrónico definido a partir de su palabra el enfoque educativo se puede tomar de diferentes diferentes métodos posibles didácticos entre ellos se puede contar con el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en problemas en indagación el aprendizaje colaborativo y cooperativo la clase invertida robótica educativa y gamificación en el aula en particular yo tomé el aprendizaje basado en proyectos esta propuesta didáctica de procesos fotográficos experimentales bajo este enfoque steam facilitó la adquisición de saberes técnicos relacionados con el plan de estudios propios de un curso de fotografía la propuesta educativa también puso en juego otras capacidades del quehacer fotográfico que con la llegada de la fotografía digital en las nuevas generaciones sobre todo en los jóvenes y en los preadolescentes se fueron perdiendo estas son el trabajo manual y no mecánico aprendiendo técnicas manuales y la organización mental que esto implica el pensamiento divergente y holístico los tiempos de espera necesarios para la elaboración de una obra de arte visual y la metodología un trabajo prolijo y ordenado la resolución de problemas que aparecen en el ir haciendo y la ingeniería de pensar posibles soluciones estéticas y sostenibles adecuando las soluciones a las limitaciones que surgen en todo proceso creativo según Greica que es un referente en la educación STEAM en Europa la ventaja de tomar este tipo de abordaje es que el enfoque le permite a los estudiantes aprender ciencia haciéndola atendiendo cómo funciona sin estar necesariamente aprendiendo una fórmula o una definición y tanto niños con problemas de aprendizaje con altas capacidades o simplemente niños que no se hayan encontrado adaptado al sistema tradicional educativo son partes protagonistas de este aprender haciendo y esa motivación se regalimenta entre los mismos compañeros tenemos un mismo bajo el proyecto de procesos fotográficos experimentales se llevó a cabo el desarrollo técnico digital del aprendizaje en tomas fotográficas y en su posterior edición con reglamentas inclusivas también desarrollamos el pensamiento analógico científico matemático con el cianotipo y la transferencia en madera y bajo el desarrollo artístico la transacuatipia y las intervenciones desde una mirada contemporánea todas estas propuestas pedagógicas inclusivas como la experiencia didáctica es necesario trabajar coordinadamente y colaborativamente entre docentes directivos e instituciones por lo que ambas propuestas propician crear redes vinculares profesionales no solo para el armado sino también para su sostenibilidad en el tiempo esta experiencia educativa se expuso en la Feria Educativa de Ciencias Artes y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre del 2019 y en ella los estudiantes sordos junto con los estudiantes oyentes fueron quienes explicaron a los visitantes los contenidos aprendidos y los procesos atravesados en esta construcción del conocimiento de esta manera la experiencia vivida en la feria por los mismos estudiantes fue y dio un cierre la propuesta pedagógica de una manera muy valiosa para ellos mismos porque pudieron verse todo lo que aprendieron en este recorrido de casi un año bueno muchísimas gracias no, gracias a vos Leandro Carlos Eduardo Sí, Carlos ahí te vemos Sí, estoy presente Muy bien Carlos nos va a hablar entonces sobre reflexión sobre la pedagogía del error adelante Carlos Un cordial saludo a todos soy Carlos Revelo docente en educación superior y represento a la FADP de institución dedicada a la enseñanza del diseño les hablo desde Cali Valle, Colombia presento mi reflexión en nuestra práctica como docente existen varias acciones que participan en los procesos de enseñanza aprendizaje claves dentro de la formación por tanto nuestra profesión nos exige que tengamos el dominio de conceptos elementos gestiones conocimientos y técnicas relacionadas a la actitud educativa entre estos se encuentra el elemento didáctico que participa en la planificación evaluación y estrategias de enseñanza lo que permite desarrollar los procedimientos anteriores es entonces aquí en donde participa esta reflexión en el análisis de dichos procesos sucedidos en el aula especialmente dichas acciones conllevan a medir un resultado cuantificable al estudiante y un cumplimiento de lo planeado por parte del docente lo que conlleva a un éxito de cumplimiento y de finalización de las mismas a lo que llama Saturnino de la Torre la pedagogía del éxito esta tiene unas características como se mide como un cumplimiento es sancionable y cargable solo mide resultados planea los temas exámenes ejercicio en pos de un éxito se plantea con base a objetivos se evalúan los objetivos se trabaja con base a un microcurrículo de temas calificados entra entonces un concepto muy desechado y poco analizado dentro de las estrategias y es el error visto como elemento clave en una calificación de un proceso de aprendizaje no determinante esto hace pensar en lo delicado de nuestra profesión frente a una responsabilidad educativa de formación de personas ciudadanas con responsabilidad y ética en todo su sentido por consiguiente el propósito fundamental de esta reflexión es proponer una estrategia de análisis propia de acciones esenciales claramente definidas que vincule la praxis docente con la teoría vigente así el docente tendrá una guía que le permita diseñar e implementar estrategias didácticas con una visión amplia que le brinde un pleno acercamiento al eje didáctico aparte de crear el sentido de investigación en el aula desarrollando mejoramientos en sus metodologías y creando un pensamiento crítico y comprometido con la superación y detención del conocimiento en sus estudiantes una de las mayores alternativas es pensar en volver los errores en oportunidades de aprendizaje de hacer un elemento didáctico contundente y pensar que es el acto más reflexivo en pos de un aprendizaje así lo denominas a tu niño de la torre como pedagogía del error esas características es innova y construye investiga procesos significativos planea aprendizajes significativos retroalimenta participa y socializa se evalúa los procesos y resultados de aprendizaje se socializa retroalimenta e impacta en el microcurrículo haciéndolo más flexible y cal se trata entonces de hacer un pare en la cotidianidad del aula para convertirnos en unos perseguidores idóneos de los errores en pos de convertirlos en parte fundamental finalmente la intención es crear un espacio de reflexión en donde podamos contraponer nuestra responsabilidad como formadores ante nuestros análisis en los quehaceres del aula y hacer que cada día tengamos más cerca la mejor actitud pedagógica ante nuestros estudiantes y formemos hombres interesados por superacción el error dentro del estudiante es para que él sepa comprender del error y aprender de la vida general ya culpabilidad y búsqueda de apoyo para entenderlo en el docente el error debe ser sinónimo no debe ser un sinónimo de negatividad sino de un elemento positivo que genere cambio de actitud muchas gracias muchísimas gracias a vos carlos un gusto y ahora juan manuel está por ahí juan juan manuel juan manuel no está así que juan manuel no está entonces seguimos con Horacio Horacio si acá estoy si te estamos escuchando Horacio nos va a hablar del diseño arquitectónico dinámicas y participación en concursos como instancia formativa si querés prender tu cámara es a gusto tuyo como prefieras adelante si está está por aparecer ahí te vemos perfecto ok bueno buenas tardes gracias por la participación mi nombre es Horacio Casal soy doctor en arquitectura y estoy a cargo de los talleres de 1 a 3 de proyecto en la universidad nacional de 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 río negro en general roca patagonia argentina la idea era compartirles una experiencia que pusimos en en práctica este primer cuatrimestre al margen de de la realidad que después nos sumó la pandemia pero lo teníamos programado como una actividad esta carrera es nueva es la carrera de arquitectura de universidad pública más austral del mundo la estamos armando con con muchas ganas y con muchas posibilidades porque no hay estructuras anteriores y entonces esto nos permite experimentar y en la experimentación lo que queríamos contarles era esto que se produjo en el nivel 3 de arquitectura en el taller de proyecto nosotros hablamos de dinámicas contextos y la participación o sea la particularidad de participar en concursos internacionales con los estudiantes y esto tiene que ver dinámicas el hecho de poder experimentar y de cambiar lo que es la dinámica normal de taller de taller de proyecto de laboratorio de proyecto aquel que trata de emular de representar lo que históricamente fue el aprendizaje en el taller del artesano donde el aprendiz aprendía a partir de observar y de replicar al artesano y así va poniendo en práctica creciendo hasta convertirse el mismo en un artesano en el tema del taller esto no sucede o sea lo que lo que entendíamos es que no pasa realmente esto porque el estudiante no nos ve a hacer arquitectura y entonces lo que hace el estudiante es entiende y emula a actuar porque no nos ve a hacer arquitectura y entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? escuchan nuestras experiencias acompañamos sus reflexiones y amamos sus procesos pero no estamos codo a codo en esta tarea de aprender o de de emular el que ya tiene la experiencia y en función de eso entonces nos pareció interesante generar este cambio en la dinámica el contexto tiene que ver con que apareció la virtualidad afortunadamente en esta universidad tenía una plataforma Moodle instalada y activa y eso nos permitió llevar adelante y adaptarnos a esta situación pero lo importante fue que generamos la dinámica de estudio o la dinámica de oficina de arquitectura dentro del aula eso generó que se armaran grupos hubiese distintas propuestas lo interesante fue también la generación en el cambio del rol o sea todos tuvieron que mutar sus roles el estudiante pasó a ser un profesional que formaba parte de un estudio de arquitectura el docente pasó a ser un project manager y entonces guiaba pero desde la opinión concreta y la indicación y en este caso yo como profesor muté el rol y pasé a ser como el responsable de la oficina del estudio y entonces lo interesante y lo que queríamos comprobar si era posible es digamos eliminar un poco la presión que establecemos en el proceso de enseñanza donde todos los estudiantes tienen que ser capaces de todas las variables cuando en la realidad profesional esto no sucede en la realidad profesional y en el trabajo interdisciplinario o el trabajo grupal siempre lo que hacemos es potenciar la capacidad de cada uno y entonces la dinámica de oficina la dinámica de estudio nos permitía poner en práctica esto que cada estudiante pudiese aportar desde su mejor parte desde donde se siente más preparado más cómodo sintiera que un minuto ok y sintiera que era posible digamos alcanzar un objetivo común a partir de las capacidades de cada uno básicamente esto la experiencia fue muy buena se dibujaron los roles como dije y pudimos construir realmente lazos creo diferentes a los que teníamos nada más muchas gracias muchísimas gracias Horacio y ahora Adriana creo que estabas por ahí te estábamos viendo ahí está bienvenida Adriana Adriana a ver si te escuchamos sí buenas tardes ¿cómo están todos? buenas tardes muy bien Adriana entonces nos va a hablar sobre empatizar para diseñar taller de arquitectura inclusiva te escuchamos Adriana adelante gracias muchas gracias buenas tardes Adriana que te la diseño ubicada en la participación en la participación para diseñar el desarrollo dentro de mi arquitectura interior hago dos dinámicas muy especiales en colaboración con MAPE con distintas capacidades por las cuales mis alumnos en primera pasada física y discapacidad intelectual sí Adriana ¿nos escuchás? si podés desconectar tu cámara porque te vemos con baja señal y se corta mucho el audio a ver ahí listo ¿me escuchan mejor? mucho mejor ok no sé en qué parte me quedé vuelvo a empezar buenas tardes yo soy arquitecta y docente de la escuela superior de diseño Toulouse-Lautrec en Lima, Perú empatizar para diseñar es mi concepto central el cual utilizo dentro de mi taller de arquitectura interior inclusiva por la cual tenemos dos tipos de dinámicas directas una son los alumnos en colaboración con la organización OMAPET en la cual ellos realizan distintos ejercicios por el cual experimentan en primera persona las distintas discapacidades puede ser discapacidad visual auditiva física intelectual o mental a través de estos procesos mis alumnos inician a entender y a comprender la existencia de un usuario muchas veces invisible ante la sociedad usuarios que no solemos normalmente sobre todo en latinoamérica ver disfrutar de espacios comerciales de espacios públicos otra de las actividades que realizo dentro de mi taller para lograr esta manera de empatizar es las salidas con el grupo de OMAPET para corroborar que distintos locales comerciales no están presentando el tema de las rampas las texturas para las personas con discapacidad visual ni ningún tipo de elemento que crea un espacio acogedor para las personas con discapacidad esto no solo me ha llevado a generar un aporte social en cuanto al usuario con discapacidad sino ha llevado que el alumno se pueda sensibilizar y con naturalidad pueda diseñar espacios enfocados para todos inclusivos y no exclusivos con esto no diseñar para ellos sino diseñar con ellos a través de estas dinámicas mis alumnos pudieron desarrollar diferentes proyectos con una empatía distinta proponiendo además diseños innovadores generando un valor creando texturas propias y yendo más allá de la típica rampa que pueden improvisar en los distintos proyectos a raíz de un espacio posible estamos en lo que ha sido virtual hemos tenido diferentes dinámicas no presenciales sin embargo estamos implementando una simulación que próximamente estaré presentando seguramente en el foro del próximo año una simulación sobre obstáculos arquitectónicos por lo cual el usuario podrá experimentar lo que experimentaron mis alumnos en primera persona cuando uno tiene distintas dificultades o tenemos barreras arquitectónicas espero que se me haya podido escuchar bien lamento no haber podido poner el vídeo muchísimas gracias aquí les voy a pasar para que puedan ver las imágenes de lo que les estoy comentando muchísimas gracias Adriana creo que se escuchó de todas maneras seguro hay alguna pregunta ahí como para que puedas aclarar un poco creo Adriana me ayudas un poquitito que todos los presentadores han expuesto y entonces me gustaría ahora pasar un poco algunas preguntas yo tengo algunas que he ido viendo en el chat después por supuesto tengo mis curiosidades pero recuerden que vamos teniendo el chat y compartiendo este tiempo que nos quedó antes de nada agradecerles un montón pero bueno voy a la primera pregunta que encontré hay muchos comentarios yo voy a ir a las preguntas más concretas y luego hacemos los comentarios tenemos una pregunta para Lucas para Pablo perdón Lucas pregunta Pablo nos dice muy interesante planteo didáctico para encarar el dibujo a mano alzada ¿cómo toman los estudiantes el hecho de ver dibujos tan buenos de los grandes arquitectos dibujos depurados por lo general frente a tomar ellos mismos hacer lápiz y comenzar sus dibujos qué tipos de dibujos les piden a ver si nos podés ampliar un poquito más Pablo esa experiencia en verdad nosotros somos profesores de las clases iniciales de la escuela de ingeniería y arquitectura entonces trabajamos con diseño técnico perspectiva isométrica caballera y otro que llamamos boceto creativo que es crear una imagen a partir de vistas ortográficas y después crear un complemento entonces esto va mucho de la despertar la imaginación la visualización espacial los ejemplos que escogemos de Álvaro Alto Álvaro Cisa Santiago Calatrava y especialmente Oscar Niemeyer con quien estuvimos cuando aún era vivo porque son dibujos muy fáciles son bocetos elementares es eso que queremos transmitir a los alumnos que estos hombres que están muy profesionales desarrollan sus ideas a través de dibujos muy sencillos y porque la evolución de la idea se va diseñando a través de bocetos entonces los ejemplos que los enseñamos son los más sencillos posibles esto que da a ellos la esperanza de poder hacer y no tener vergüenza de hacer un trabajo sencillo muy muy elementar decimos así por ejemplo Álvaro Cisa si consultamos sus trabajos de dibujos de viaje son muy elementares pero tiene una una inspección que se localiza los espacios se compara a veces un espacio con pilotes con espacios urbanos o espacios de vegetación hay un proyecto suyo que se ha inspirado en las palmeras de jardín botánico de río de janeiro Oscar Niemeyer lo mismo el museo que tiene Niterói es una una elipse muy sencilla entonces eso que queremos demostrar a ellos hicimos un proyecto piloto seleccionando varios alumnos de varios cursos y les demos este desafío dibujar perspectivas sencillas con objetos geométricos y después dibujar ideas y el resultado fue muy 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 importante porque realmente se dieron cuenta que era muy muy fácil aunque no no tengan estas disciplinas y los cursos antes de la universidad no tiene la práctica pero están consiguiendo trabajar con mucha facilidad en estos cursos que realizamos no sé si puede explicar si si claro que si tenemos varias preguntas ya les digo espero que nos dé tiempo para todo a ver acá tengo una pregunta para dice Lucas también pregunta para luego del debate a Leandro dice Leandro en el curso que llevan adelante trabajan con hartos fenómenos químicos y físicos son esos también elementos de aprendizaje para los estudiantes hay algún sitio de internet donde ver alguna muestra colgada si los procesos que trabajamos en cianotipo por ejemplo uno de los más unes trabajamos desde los elementos físicos como la luz solar los rayos sub el manejo de la sensibilidad a los diferentes procesos después el trabajo en el laboratorio sin luz natural ahí como trabajamos con adolescentes que necesitan tener un intérprete en lengua de señas no podemos trabajar en completa oscuridad entonces encontramos las maneras técnicas para que el proceso funcione pero para que también los chicos puedan ver mi explicación a partir de la lengua de señas y después en los procesos de transacuatipia transferencia en madera son también procesos físico-químicos que no requieren tal vez de tanta complejidad como silciano tipo y que los podemos realizar un poco en el laboratorio y un poco en el aula pero trabajamos ambos procesos y siempre son como el puente para poder pensar otros procesos más complejos dentro del mundo de la fotografía muchísimas gracias tenemos una pregunta para Carlos que nos hace Virginia dice muy bueno Carlos dice ¿podemos pensar en un proceso de enseñanza aprendizaje sin errores o los errores son inherentes al proceso quizás lo interesante es qué lectura y qué apreciación hacemos de estos errores hoy tuvimos dos ponencias interesantes al respecto tanto de Virginia de enseñar a hacer todo mal y lo de Carlos así que a ver si nos pueden comentar un poquito más bueno muchas gracias Virginia por la pregunta considero que no no podríamos de pronto tener en cuenta un proceso sin que haya unos errores precisamente el error es lo importante ya al cual nosotros debemos estar como dice Mánfres a la deriva precisamente el error relacionado con la observación que es lo que se debe generar en el docente para poder responder al estudiante y saber qué tanto aprendió o cómo recreó ese conocimiento por lo general terminamos planes de temas y salimos contentos porque cumplimos con el objetivo eso es lo que denominamos la pedagogía de méxico sin embargo debemos preguntarnos qué aprendió el estudiante cómo aprendió por qué el estudiante sacó mala nota en el examen porque evaluamos exámenes sabiendo que si no responden como nosotros hicimos eso está mal hay que mirar ese error evaluarlo y poder determinar cuáles son las causas y cómo aprendió el estudiante en las respuestas que a veces da el estudiante que nosotros decimos son erróneas hay de pronto una gran intención de aprendizaje de manera que es importante recuerden que por errores se han creado se han descubierto muchas cosas el error más grande es el de Cristóbal Colón descubrir América él nunca supo que había descubierto por error América el descubriente de la penicilina por FEMI también fue un error el diagra el microondas etcétera todos estos son elementos que con la observación se lograron desarrollar mucho más el aprendizaje gracias gracias Virginia una preguntita mía tengo varias anotadas pero igual después si alguien también quiere ir levantando la mano también lo podemos hacer con esa dinámica o con el chat Virginia yo creo que dejó una duda porque me encantó este tema tanto que hablaba que hablaban los dos que estaba como concatenado ¿cómo reaccionan los estudiantes cuando le decís tienen que hacer todo mal? ¿cómo tienen a ese primer cómo ¿cuál fue la experiencia? es en realidad cuando yo planteo el ejercicio no empiezo contando que lo van a tener que resolver mal con la consigna la desentro yo como bueno este pedido de diseño puntual con todas estas características etcétera etcétera intento ser lo más detallada posible en ese pedido de diseño y una vez que eso se comprendió digo que se entendió que hay que hacer dos piezas para tal objetivo con tal información etcétera una vez que eso ya está entendido digo bueno pero resulta que el diseñador lo hizo todo mal y ahí es como un baldazo de agua fría porque no entienden el hecho de que yo diga o que les pida que hagan algo mal ¿cómo un docente va a pedir que haga algo mal? digamos es el contrasentido de toda propuesta pedagógica enseñar a hacer algo mal bueno después de ese primer desconcierto y una vez bueno sí estoy diciendo que hagas todo mal bueno ahí entienden el chiste ¿no? como ex profeso te estoy pidiendo que lo hagas mal y entonces ahí empezamos como a jugar a cuán mal lo podés hacer y entonces es como que el mejor ejercicio es el que peor esté hecho o el que más mal esté hecho en esto de pensar la cantidad de errores justo lo que decía también Carlos recién ¿no? pensar cuántos errores puedo cometer en cuántas veces puedo fallar ese buscar errores o la mayor cantidad de errores hace justamente que yo tenga que prestar mucha más atención a todas las decisiones de diseño que voy a tomar digo ¿qué colores? ¿qué legibilidad? ¿qué tipografía? ¿qué imágenes? puedo hasta digo pedir dos piezas puedo hacer tres o puedo hacer una puedo cambiar los formatos me piden un afiche y hago no sé un libro puedo errar en la información yo puedo equivocarme y vivir mal errores de tipografía puedo omitir letras puedo cambiar el título de la muestra puedo no sé puedo cambiar el sponsor me puedo olvidar el sponsor digo puedo componer y no respetar márgenes no sé infinidad de errores es más creo que cada vez cada año que lo repito porque me encanta y lo uso siempre como el primer ejercicio justamente cada vez tengo una lista más grande de errores que se pueden cometer y me parece que también el ejercicio se termina de cerrar como yo lo contaba en mi ponencia cuando en realidad ellos presentan lo que hicieron los alumnos y las alumnas y en realidad entre todos podemos analizar y evaluar esas propuestas evaluar esas piezas gráficas que se generaron porque me parece que ahí es donde se empieza a desarrollar esto que yo nombro como desarrollar la mirada y que es empezar a entender cuáles son las decisiones de diseño que se tomaron ese es el puntapié de la materia y que en realidad avala todo el año de trabajo porque el resto de las propuestas no es hacer todo mal justamente al contrario es intentar hacer las cosas bien siendo como muy consciente de cuáles son las decisiones de diseño que toma un diseñador no sé si hasta ahí pero para no explotar pero digo viene por acá porque en realidad como yo digo al principio ellos tampoco mis alumnos en esta carrera no van a ser diseñadores son museólogos y museólogas que van a ejercer dentro de instituciones culturales y lo más probable es que nunca ocupen el rol de diseñador pero sí van a tener que poder comunicarse con un diseñador poder saber pensar en piezas gráficas entender de formatos de sistema de impresión de elegibilidad de imágenes bueno entonces un poco va por acá genial si no se olviden de poner sus links de poner sus PDF bueno Adriana hacía una una reflexión que me daba hincapié hacer también alguna otra pregunta que les quería hacer a Carolina Juan y Luz que me encantó su intervención porque están los estudiantes Adriana decía un poco esto no de que hacer todo mal o que encantaba hacer esta cuestión de mal porque era la única manera de poder aprender cada día experimentar e innovar y ahí un poco si está alguno de los tres Carolina Juan o Luz a ver si nos comentan un poquitito más de cómo resultó ese proyecto tan interesante de prendas unisex cómo lo tomaron los jóvenes pudieron testearlo qué pasó con la relación moda y esa cuestión social que ustedes presentan si nos pueden si está alguno de los tres si nos puede Carolina ahí está nos puedes apoyar un poquito el proyecto todavía se encuentra en curso porque es un proyecto para opción de grado ellos comienzan como la fase metodológica este semestre que comienza cuál es el reto que estamos haciendo desde las unidades tecnológicas que se quite el estigma desde la moda que solamente se trabaja desde la estética desde la tendencia de lo masivo del consumo y lo que tratamos de hacer es popular a los estudiantes a contextos realmente como cotidianos a necesidades por ejemplo de personas cuando hablamos del tema de discapacidad estamos trabajando un tema muy fuerte que tiene que ver con el manejo de prendas funcionales que tiene que ver con todo el contexto de por ejemplo prendas para niños con cáncer desde la parte sensorial estamos trabajando medias para evitar la mala circulación estamos involucrando a los estudiantes en temas que puede que desde el diseño de modas en el contexto como exterior piensen que no se puede generar un aporte pero estamos contribuyendo a otras disciplinas como la salud como la psicología la fisioterapia buenísimo la verdad que es sumamente interesante bueno después queremos ver los resultados nos comprometemos a ver el final alguien más no se pueden levantar la mano yo tengo un montón de preguntas pero no quiero dejar a nadie sin preguntar si quieren como digo levantar la mano hacer algún comentario tienen el simbolito abajo de levantar la mano ya que tenemos un tiempito lo podemos hacer así más más informal bueno mientras le pregunto a Mireia si Mireia está por ahí me quedó también sabemos que en esta época más que nada fue muy importante el uso de la de esta cuestión virtual a la cual nos tuvimos que 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 traspasar todos no sé si Mireia estás ahí para comentarnos un poco desde la accesibilidad cuál fue el principal obstáculo que tuvieron no sé si estás por ahí Mireia creo que Mireia no está no Mireia parece que Mireia ahí está a ver sí Mireia si podés conectar tu micrófono Mireia te dejas conectarte el micrófono ahí está Mireia Mireia está en línea sí no te preguntaba Mireia cuál había sido el primer obstáculo que habían tenido desde desde la accesibilidad cuál había sido la experiencia en el país de ustedes hola hola sí ahora me escucha sí te escuchamos bueno como la verdad que me encantaron las las exposiciones me quedo pensando en todas las teorías del error y y bueno para nosotros fue bastante complejo sigue siendo complejo el tema de la accesibilidad porque mencionaba que casi el 30% de los estudiantes no tenían el acceso se han mejorado las condiciones y creo que en mi país por lo menos se está viendo un cambio cambios trascendentales que esperemos que mejoren la calidad en la educación que nosotros tenemos y además un cambio en la mentalidad y la y la priorización que necesitan para mejorar el desarrollo de nuestro país que mucho hace como decía y un poco a colación sobre este sobre ese punto de vista es que a veces nosotros nos visualizamos como a veces no vemos nuestros errores pero de repente aparecen cosas como estas como esta pandemia como país nos está permitiendo visibilizar todos los vicios y enfermedades que teníamos nosotros en diferentes campos tanto en la educación como en otras áreas para poder mejorar sacar lo positivo de lo anterior y seguir adelante y en el tema básicamente de diseño pasa lo mismo estamos viendo como docentes todos aquellos métodos que podemos recuperar para seguir adelante sobre una semi sobre una situación tal vez pero como un paradigma ubicuo que creo que sí se puede aplicar y creo que ya se han mejorado las condiciones educativas y de infraestructura para poder mejorar toda esta situación y creo que hemos dado un gran paso realmente y esperemos nosotros dar mejores pasos más adelante y me encantaron las exposiciones simplemente para terminar y despedirme de este congreso me encantó bastante gracias por todas las enseñanzas que me llevo para aplicarlas también dentro de la carrera de diseño de la universidad de San Francisco Javier tenemos una pregunta gracias Mireya tenemos una pregunta Adriana quería preguntar Adriana algo a Leandro sobre el aprendizaje y después Virginia se pregunta María Teresa cuáles son bueno después la pregunta Adriana no sé si escuchamos sí hola era una pregunta para Leandro sobre el tema del aprendizaje para sus alumnos con discapacidad auditiva y luego bueno aprovechar y agradecer a todos las experiencias muy 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 interesantes y las voy a aplicar también como docente Leandro sí algo en particular Adriana en relación al aprendizaje cómo se desarrolla el aprendizaje sí cómo pudiste enfocarte ya que ellos tienen una discapacidad auditiva cómo has podido llegar de repente con una herramienta diferente que normalmente uno usa con sus alumnos cuando yo proyecté y presenté la propuesta pedagógica esto no lo dije lo quiero aclarar esto es en escuelas públicas del gobierno de la ciudad o sea todo esto se da en el marco de la gestión estatal lo cual suma muchas condiciones también tiene dificultades en relación a lo presupuestario la propuesta se armó a partir de un diálogo previo con el área de educación especial particularmente con supervisores con la conducción de la escuela número 29 y en un trabajo y armado de riesgo muy particular con las maestras de los niños y de los preadolescentes que venían al curso al principio una vez por semana y después veces por semana la propuesta con objetivo siempre fue poder trabajar desde la inclusión educativa y que tanto los preadolescentes sordos como los jóvenes adultos oyentes encontrasen sus propias formas de conectarse más allá de mi presencia y la de la intérprete en lengua de señas el aprendizaje se fue muy de a poquito fui trabajando pequeñas actividades sobre todo al principio para que se conozcan para que puedan empezar a armar sus propios puentes pero pero en resumidas cuentas lo que yo creo que más funcionó para esa inclusión de los dos grupos fue el trabajo por proyectos digo armar proyectos primero a corto paso tareas grupales trabajos entre dos tanto un estudiante oyente como un estudiante sordo fue generando que de alguna manera ellos empiecen a conocer y empiecen a armar sus propias herramientas de comunicación uno de los ejercicios en los que nos encontramos ahí como una fuerte vinculación fue en el aprendizaje de las herramientas de edición que tuvimos que utilizar herramientas del celular una herramienta gratuita una aplicación que se llama Snapseed que es casi a nivel profesional donde fueron los mismos estudiantes sordos que son más jóvenes y que tenían como una cierta movilidad y plasticidad para las herramientas técnicas los que les enseñaron a sus compañeros oyentes adultos mayores de 40 90 años como editar una fotografía entonces en todo ese proceso de pensar una idea hacer la foto con el celular aprender esa aplicación después llevarla también al celular editarla pensando colaborativamente fueron herramientas que les permitieron no solamente adquirir conocimiento que es uno de los objetivos de cualquier curso educativo por supuesto sino poder encontrar y establecer puentes vinculares en redes más allá de si la lengua nos separa o nos reúne pero no sé si responde un poco a tu pregunta Adriana sí muchas gracias Leandro realmente es la interacción para que y has generado esta empatía entre ambos grupos muchas gracias no gracias y bueno también aprovecho estos últimos minutos para agradecer al congreso agradecer a la universidad de Palermo por todos los recursos que pusieron a disposición para poder concretar este encuentro que de otra manera no hubiese sido posible si tal cual María Teresa tenemos una pregunta para vos no sé si soy Virginia María Teresa no sé si estás por ahí dice ¿cuáles son los criterios para un buen diseño? es una pregunta también de un parte de comentario ¿no? cuando entendemos que las disciplinas proyectuales en las disciplinas proyectuales no existe la respuesta única cada diseñador resuelve un mismo problema de diseño de distintas maneras ¿cuáles serían esos criterios a la hora de definir un buen diseño ¿no? o cómo lo maneja no sé si María Teresa dime sí este sí ¿me escuchan? después de María Teresa tenemos que ir cerrando sí bueno perfecto María Teresa sí comentaba con respecto a la ponencia de Virginia que lo importante en esto de hacer todas las cosas mal yo creo que es detectar en el grupo todos los criterios que definen que está mal hecho un diseño justo ahí es donde eso al exponerlos y analizarlos es el momento de aprendizaje de los alumnos que es parte de lo que yo también me he enfrentado con mi tema cuando yo expongo una buena composición visual ¿qué criterios definen una buena composición visual? lo cual bueno es muy rebatible nada más era eso en ese sentido el hacer hincapié justo en esa didáctica que utiliza Virginia que es muy interesante empezar como al revés pero es importante resaltar y definir esos criterios que llegan a definirlo bien o mal gracias no bueno muchísimas gracias a todos la verdad que ha sido un placer agradecer a todos los expositores a todos los participantes que nos acompañaron en esta comisión que estamos hasta ahora un montón bueno para mí una experiencia inolvidable haber hecho de coordinadora un placer un gusto una maravilla de equipo así que bueno agradecerles como siempre agradecer a la Universidad de Palermo agradecer a cada uno de ustedes y bueno Adri no sé si tenés que dar algún aviso algún anuncio sí era agradecer en nombre de la Universidad de Palermo a todos los expositores a todos los participantes y a vos especialmente por coordinar esta comisión a siete procesos de enseñanza y les recuerdo que a partir del 18 de agosto estarán subidas todas estas grabaciones a nuestro sitio web que tengan una buena jornada y los invitamos a ver la próxima comisión